El stand-up es un diálogo. Yo creo que es un espacio donde te puedes superar frente a tus propios fracasos. A veces hay gente que dice stand-up, es algo que no entiendo, no sé qué significa, no lo quiero. Bueno, las sports son estas chicas que ponen en una página de internet unas fotos así como... No hay nada más apasionante que contar algo que tú sientes y hacer que la gente se identifique y que además se ría. O sea, en realidad la gente era la que necesitaba escuchar otra cosa. ¿Y qué es otra cosa? Lo que hacemos nosotros que es decir la verdad. ¿Cómo es? Cuando voltean a hablar con el dejunto porque ya se identificaron y sí les pasó lo que tú estás diciendo. Acaritando en su argumenta mi corazoncito pequeño, yo, traumado por su padre.